El huracán Rosa alcanzó hoy la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson con vientos de 230 kilómetros y rachas de hasta 275 kilómetros con lluvias en el oeste y noroeste de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. En su reporte de las 22 horas, 3 GMT, el SMN destacó la rápida evolución en categoría de Rosa, localizado 975 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y 645 kilómetros al oeste-suroeste de Isla Socorro, Colima. Rosa refuerza el potencial de tormentas en la península de Baja California, el noroeste y el occidente de México, puntualizó el Servicio Meteorológico. El ciclón se desplaza con dirección oeste a una velocidad de 15 kilómetros por hora, y los pronósticos apuntan a que el 29 de septiembre bajará a la categoría 3 dentro de unas 48 horas. El meteorológico señaló que para el 2 de octubre se espera que Rosa toque tierra sobre Arizona, Estados Unidos. Rosa es el 17º ciclón de la temporada de huracanes en el Pacífico Mexicano.